En este caso, intervino la doctora Laura Hermaño, estuvo toda la mañana de hoy en el uso de la palabra y la mayor parte de la locución, te diría, estuvo casi cuatro horas hablando, de las cuatro, tres, las habrá dedicado a una cuestión que está ya resuelta y no tiene ningún resquicio, que es el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Ahora, ella utilizó diversas argumentaciones para afirmar que la acción penal estaba prescripta y con lo cual el juicio era inválido. Es una cuestión que a nosotros nos llamó un poco la atención, sobre todo por la extensión, esperábamos, porque ya lo han hecho además los otros defensores, que hicieran este tipo de planteos, de afirmar y argumentar que la acción penal estaba prescripta, pero fue un poco llamativo la extensión que le dedicó y el énfasis, porque es una cuestión que está resuelta ya por todos los tribunales del país, por los tribunales de apelación, incluso por la Corte Suprema de Justicia, de modo que no es un punto débil, es un punto prácticamente irrebatible. Pero bueno, considero que debía tratarlo en extenso, así que toda la mañana de hoy se fue en eso. ¿Hay algún antecedente en el país, en algún tribunal, de que se haya tomado un pedido, justamente en este caso, de imprescriptibilidad de lo que es en este tipo de delitos? La verdad que a partir del 2003 no hay ninguno, más bien todo lo contrario, se han planteado en todos los casos y en todos los casos fueron rechazados. Hay algún precedente anterior, pero de hace 10 años, o un poco más, casi 15 años hasta el día de hoy, eso está completamente cerrado. Están algunos fallos emblemáticos de la Corte Suprema, que es el fallo Priebke, en primer lugar, y después están los fallos, digamos así, emblema, que son Arancibia Clavel y el fallo Simón, que son los que reafirman la imprescriptibilidad de los delitos de la humanidad, y hay varios fallos también de la Corte Interamericana, de modo que eso es, a mi criterio, es un punto que no se va a revertir en este caso. ¿Y la doctora Armaño defiende un grupo de imputados? ¿Quiénes son, concretamente? Y defiende a Llorio, a Marenchino, a Cenizo, porque en realidad son dos defensores que hacen la defensa conjunta de todas estas personas que te estoy mencionando. La doctora Armaño y el doctor Rodríguez defienden a Llorio, Cenizo, Reta, Marenchino, y me estoy olvidando de algún otro, Melassi, y me está quedando de algún otro, Lucero, y Orlando Marpérez, y creo que los nombré a todos. ¿Sigue esto cómo? ¿Qué día? ¿Cómo sigue con qué era lo que otro salió a todos? Sí, en el día de mañana, presumo que continuará la doctora Armaño, supongo que empezará a argumentar caso por caso, o defendido por defendido, no sé qué criterio va a adoptar, si va a argumentar en función de cada uno de los imputados, o en cada uno de los casos que se le imputan a sus defendidos, eso lo veremos a partir del día de mañana, y después, dentro de 15 días, hay dos nuevas fechas de audiencia.